Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a explicar los procedimientos para la formación de palabras en español. Empezaremos por los procesos morfológicos para la formación de palabras, continuaremos por los procesos no morfológicos hasta llegar a los préstamos como tercera vía de enriquecimiento del léxico castellano. El primer apartado que presentamos trata de los procesos morfológicos de formación de palabras en español. En este sentido hemos de decir que son dos los procesos fundamentales para la construcción de palabras en español, son la derivación y la composición. Definimos la derivación como el proceso morfológico mediante el cual se añaden uno o más morfemas derivativos a una base léxica. Este proceso da lugar a las palabras derivadas. Las palabras derivadas pueden formarse a través de tres procedimientos, mediante la prefijación, la sufijación o la parasíntesis. La prefijación consiste en añadir un prefijo a una base léxica. Vemos en estos ejemplos los prefijos des, in o anti añadidos a esa base léxica. La sufijación, por el contrario, consiste en añadir un sufijo a una base léxica. Vemos en estos ejemplos los sufijos al, aje o azo añadidos a la base léxica de estas palabras, formando así palabras derivadas. Por último, la parasíntesis consiste en la prefijación y sufijación simultáneas, es decir, añadir un prefijo y un sufijo a la vez a esa base léxica, sin que previamente existan en la lengua esa palabra prefijada ni sufijadas. En los ejemplos podemos observar cómo a la base léxica amor añadimos un prefijo y un sufijo para formar la palabra enamorado. El otro procedimiento es la composición, a la que definimos como el proceso morfológico que consiste en la combinación de dos o más palabras simples o derivadas o formadas por elementos compositivos cultos de origen grecolatino. Este proceso da lugar a las palabras compuestas. Debemos indicar que los compuestos o temas neoclásicos también se llaman bases o elementos compositivos cultos. Son componentes no independientes, de origen griego o de origen latino. Intervienen en la formación de palabras cultas anteponiéndose o posponiéndose a otros. Veas el caso de fonograma, gramófono, etc. El procedimiento de la composición da lugar a dos tipos de palabras compuestas, los compuestos patrimoniales y los compuestos neoclásicos. Los compuestos patrimoniales están formados por dos bases propias del español, es decir, dos bases patrimoniales. Según el grado de dependencia de sus componentes, pueden ser compuestos propios o compuestos sintagmáticos o pluriverbales. Los propios o univerbales son aquellos en los que las bases se integran en una única palabra ortográfica, por ejemplo, cortaúñas, salvavidas. Y los sintagmáticos o pluriverbales son aquellos en los que las bases aparecen unidas por un guión o por un espacio. Tenemos ejemplos en la diapositiva. Los compuestos neoclásicos están formados por una o dos bases cultas de origen latino o de origen griego. Y pueden presentar las siguientes estructuras. Una base compositiva oculta más otra base compositiva oculta, véase hipódromo. Una palabra más una base compositiva oculta, véase raticida. O una base compositiva oculta más una palabra, véase bolígrafo. Debemos añadir una nota a estos procesos de formación de palabras en español. Esta nota tiene que ver con los sufijos, en este caso los sufijos apreciativos, ya que los sufijos sabemos que pueden ser apreciativos y no apreciativos. En cuanto a los apreciativos, sabemos que añaden una valoración afectiva, siendo así diminutivos, aumentativos o despectivos. Con lo que tendremos palabras derivadas formadas con estos sufijos. El segundo apartado trata de los procesos no morfológicos en la formación de palabras. Además de los procedimientos que acabamos de estudiar, existen otros procesos para la formación de nuevas palabras que están basados en la abreviación. Estos procedimientos son el acortamiento, la sigla y el acrónimo. El acortamiento es el proceso por el cual se reduce la parte final o la parte inicial de una palabra para crear otra palabra nueva. No hay ningún patrón morfológico para el acortamiento. En este procedimiento pueden hallarse tanto vocablos coloquiales como vocablos técnicos. La sigla es una palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de una denominación o de una expresión compleja. Se utilizan para designar de forma abreviada nombres de organismos, de instituciones, empresas, asociaciones, partidos políticos, leyes, documentos oficiales... Y definimos el acrónimo como las siglas que se pronuncian como palabras y funcionan como sustantivos. Muchos de ellos son adaptaciones del inglés. También se llama acrónimo a la unión de distintos fragmentos no morfológicos procedentes de varias palabras. En español también tenemos las abreviaturas y los símbolos aunque estos no generan palabras nuevas ni afectan al habla. La abreviatura es la representación gráfica de una palabra de forma reducida suprimiendo las letras finales o centrales y manteniendo la primera o primeras letras seguidas de un punto. El símbolo es un tipo de abreviación de carácter científico o técnico que tiene reconocimiento y un uso internacional. Está constituido por signos o por letras. Hacemos un recordatorio para hablar de los numerónimos que no están admitidos por la academia pero indicamos que se refieren a palabras, siglas o reviaturas que incluyen números. También se le llama palabras alfanuméricas. El tercer y último apartado lo dedicamos a los préstamos. Los préstamos son una tercera vía de enriquecimiento del léxico castellano y los definimos como palabras nuevas procedentes de otras lenguas. En la lengua española este fenómeno se ha producido en todas las épocas y de manera constante. Diferenciamos así tres tipos de préstamos. El préstamo léxico, el calco léxico y el calco semántico. El préstamo léxico es la adopción de una palabra extranjera que ha sufrido una serie de transformaciones fonéticas y ortográficas. Se adapta a los patrones propios de la lengua española y se usa de modo habitual como parte del léxico. En muchas ocasiones y al cabo del tiempo los hablantes ni siquiera perciben que se tratan de préstamos. El calco léxico es la traducción de una palabra o expresión extranjera utilizando así la traducción al castellano de esa expresión extranjera. El calco semántico es la adopción de una de las acepciones que tiene la palabra extranjera. No se crea una palabra nueva sino que una palabra que ya existía en español toma una nueva acepción. Además, en castellano existen los extranjerismos. Distinguimos entre los extranjerismos crudos y los adaptados o hispanizados. Los extranjerismos crudos son palabras extranjeras o préstamos que no se han adaptado a los patrones grafo-fonológicos del español, suelen designar realidades nuevas o conceptos que son ajenos a la lengua receptora. Así, se incorporan al uso con la misma grafía y la misma pronunciación de su lengua de origen. La españolización o hispanización que da lugar a préstamos adaptados consiste en modificar la palabra extranjera adaptándola a las normas gráficas y fonéticas del español. Se convierte así en préstamo léxico. No se escribe en cursiva ni entre comillas, se escribe como el resto de palabras. En el Diccionario de la Lengua Española se aplican los siguientes criterios para el tratamiento de los extranjerismos. Se consideran extranjerismos superfluos aquellos en los que ya existen equivalentes españoles que pueden designar perfectamente la realidad a la que se refieren. Y se consideran extranjerismos necesarios o muy extendidos aquellos para los que no existen términos españoles o es muy difícil encontrarlos o cuyo empleo está muy extendido. Aplicando así dos criterios según los casos. Mantener la grafía y pronunciación originaria si es un extranjerismo asentado en el uso internacional o adaptar la pronunciación o mantener la pronunciación original pero adaptándola al sistema gráfico español. Es decir, se busca en la medida de lo posible la españolización o hispanización de ese término. Todos estos procedimientos dan lugar a la gran riqueza lingüística que tenemos en nuestro idioma. La lengua castellana. Una lengua viva y en constante cambio. Gracias por utilizar el canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.